Girls, Taeyeon is back The bitch is back The real queen is back The loca is back The loca is back La loca regresó Así nada más les digo yo La loca regresó Y con un canción onón Bitch Estoy que no puedo Así loca quedé yo también Chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces ¿Entendiste? Hola, soy yo chingús ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video De Chisme Coreano con Shiro De Shiro no Yume Seguramente ya leyeron el título De acá abajo Y sí, hoy vamos a hablar de Taeyeon La queen La reina ha regresado a la música coreana Y lo ha hecho con un canción onón Que digo, si a ustedes no les gusta Como este tipo de musiquita tranquilita Como para ir en carretera Pues tal vez no les guste Pero es que bitch ¿Cómo no les va a gustar? Es un canción, es una rola Es un tremendo canción onón Así que en el video del día de hoy Les voy a dar mi opinión Y les voy a comentar algunas cosas Sobre el video musical Sobre la canción Sobre la otra canción Porque además es un single digital Que lanzó Taeyeon Que se llama Four Season Así que vamos a estar echando chisme Acerca de este nuevo lanzamiento de Taeyeon No es video reacción Perdón para todas las personas Que esperaban una video reacción Pero la video reacción La hice en mi Instagram Debido a que YouTube Pues se pone muy perra Con los derechos de autor Luego me anda bajando los videos ¿Se acuerdan del video que hice de Super Junior? Donde reaccionaba al video de Ahora te puedes marchar Pues de repente YouTube me dice ¿Sabes qué? No puedes tener ese video Lo tienes que eliminar Dicho esto Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal Picándole al botoncito que está acá abajo Que dice suscribirse También puedes activar las notificaciones Para que así el YouTube te avise Cada que yo suba un nuevo video Y no te lo pierdas Sígueme en mis redes sociales Te voy a dejar los links En la caja de descripción Si quieres tener una piel radiante Como la mía Recuerda que mi consejo Es siempre utilizar mascarillas coreanas Productos coreanos Luego muchos me preguntan ¿Qué es lo que me pongo en la cara? En Instagram también les he dejado Pequeñas rutinas de los productos que utilizo Ok ya basta de tanto chismerío Vamos a comenzar con el video del día de hoy Resulta que la semana pasada Teyong nos estuvo aventando Algunos pequeños adelantos De lo que podría ser Su nuevo lanzamiento A través de Instagram Ya ven que Teyong es de las pocas idols de K-pop Que está muy activa en Instagram Y ahí nos empezó a botar imágenes Su último lanzamiento Había sido Durante 2018 Con Peg Zero Y Stay Habían sido sus dos últimos lanzamientos Que también son dos singles Pero Desde entonces Teyong había estado Inactiva Básicamente no estaba promoviendo Nada de la música No había tenido presencia Musical Estaba trabajando En su gira de conciertos Por Asia Había estado haciendo Algunas presentaciones Algunos comerciales Dicho esto Les quiero decir también Que yo me había sorprendido mucho De que Teyong no había estado Haciendo nada Pero también Haciendo un poco de memoria Recuerdo Que Teyong Empezó A tener un bajo perfil Y a poner como su carrera Un poquito de pausa Desde que Estuvo envuelta En un escándalo En el que chocó Con su automóvil Y a raíz de eso El público coreano Pues la criticó un poco Y ella decidió mantener Un bajo perfil Y no estar tan presente En el mundo musical Y ahora regresa Más perra que nunca Con esta nueva canción Four Seasons O cuatro estaciones Su traducción en español Es el nuevo lanzamiento De Teyong Y es un single digital Solamente Es decir No se vende De manera física Teyong lo lanzó Únicamente En plataformas digitales Esta siempre ha sido La estrategia De SM2J Men Con Teyong De lanzar primeramente Un pequeño Como adelanto Una muestra Una pequeña probadita De lo que está haciendo Teyong para los fans Y ya cuando los fans Decimos Si que chido Entonces es cuando Nos anuncia Un mini álbum O un álbum completo Yo cuando vi El video musical Quedé loquísima Porque es un video musical Primeramente De la calidad De SM2J Men Últimamente SM2J Men Ha hecho toda una evolución En sus videos musicales Si bien siguen siendo Videos musicales Grabados dentro de un foro Pero cambió muchísimo Su concepto de caja Creo que es un video musical Muy elegante Muy fancy Muy de una mujer Empoderada Pero una mujer elegante No se si Si me estoy dando a entender Siento que hay demasiado Barroco Demasiadas influencias Un poco sobresaturadas Pero es muy el estilo De ella Me gusta Este video musical Hizo que me recordara También un poquito A Rain Porque va como De la misma gama De colores Va dentro de la misma Gama estética Y eso creo que es El concepto De Tejon Hasta como le pusieron Sus ondas Aquí en su cabellito Como me la maquillaron Se veía preciosa El video musical Me gustó mucho Porque es un video musical Al estilo de una balada Y hablando de la canción La verdad es que Four Seasons Me encantó Desde el primer momento Que la escuché Desde que escuché Este pedacito Que les voy a decir Que les voy a mostrar A continuación Eso escuché Y yo dije Esto Es una joya Y tengo que hacer Una video reacción En Instagram Porque no me generaba Mucha expectativa Porque no se había anunciado Con antes Este con De Tejon Entonces como que Yo también No tenía Mucha expectativa Sobre ella Pero bitch Que cachetadón Me dio Tejon con esa canción Me dio Pero un tremendo Madrazo en el hocico Por no creer en ella Y Four Seasons Es una canción Que habla sobre el desamor Sobre una chica Que ha dado todo A una persona Pero esa persona se fue Y le valió Le valió Que le hayas entregado A tu corazón Él se fue O ella se fue Dejándote a ti En la ruina Y entonces Esta canción Es como un poema Para decirle Mira Te perdiste de todo esto Porque yo te pude Haber entregado Mi mundo Yo te lo pude Haber dado todo Pero tal vez Yo no estaba Tan enamorada O no lo se O sea Esto es como Preguntar de a ti Que tanto has hecho Por una persona Y si eso Que has hecho Por una persona Es realmente amor En esta canción La canción se llama Four Seasons Porque son cuatro estaciones Las cuatro estaciones Del año Y la metáfora Que utiliza Tejon Es decir Te di las cuatro estaciones De mi vida O sea Te dedique todo mi tiempo Te di mi primavera Que se supone Que es la estación Más bella del mundo Y te di también Mi invierno O sea Te di todos los lados De mi Y mira Perro maldito Tu me sabes Con que te largas Lárgate A ver quien te da Todo esto Porque yo te pude Haber dado El mundo entero Te pude haber bajado A la luna Para que No lo se Pero la podías Ahí tener de recuerdo Porque ya Me estoy proyectando Demasiado Para mi Tejon Y Aili Son dos personas Con una voz Impresionante O sea Son como de las artistas Como de las solistas coreanas Que no necesitan Meterle mucho color Y mucha producción A sus videos O a lo que están haciendo Porque nada más Su voz Ya te Con la voz Ya te compran La otra canción Que viene incluida En este single Se llama Blue Que también Wow Mis respetos Para esta señora Porque yo no se Como logra Transmitir tan Con una melodía Con su voz Si yo no la entiendo Yo no se Para empezar Blue ni siquiera La he querido traducir Porque no se que quiere decir Pero Con el sentimiento Que ella la canta Ya para mi es suficiente Blue Four Seasons Van a ser de mis canciones Favoritas de este año Yo creo que Four Seasons Va a ser mi canción Favorita de este 2019 A no ser que durante el verano Lancen alguna canción Demasiado pegajosa Con mucho ritmo O que Tejon lance algo nuevo O que regrese Girl Generation O no lo se Porque también viene Kurt Pero bueno Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan acerca De Four Seasons De Taeyong Les gusto No les gusto Les gusto el video musical Que les transmitio la canción La verdad es que Entiendo que si hay personas A las que no les gusta Como este tipo de música Esta bien Esta chido No a todo mundo Le gusta la música Tranquililla Ya próximamente Estare hablando De alguna otra Lanzamiento De algún otro lanzamiento Que vaya saliendo Ya viene el de Kurt También podremos hablar Del de Kurt Si no de todos modos Recuerden que en mi Instagram En la parte de IGTV Siempre Cada semana Les subo un video Con mi top 3 De canciones favoritas De la semana O sea las canciones Que más estuve escuchando En esta semana Ahí se las estoy subiendo Para que vayan y lo chequen Porque cuando hay nuevos lanzamientos Esos nuevos lanzamientos Los subo ahí Obviamente si me gustan Si no me gustan Pues no los voy a mencionar Pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejarme Todos sus comentarios Aquí abajo En la caja de comentarios Síganme en mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción También si tú eres fan de BTS Recuerda que tengo un canal Especialmente Donde hablo Sobre noticias de BTS Y sobre temas de BTS Te voy a dejar el link En la caja de descripción Yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video